¡Suscríbete al canal! 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 a ver con esto se dirá si me puedo casar o no va ahora que dicen aquí los muchachos de cocina te puedes casar o no a ver ahorita lo vemos ya, ya ahora si díganme, ¿me puedo casar o no? ¿qué crees? ¿que te falta sazonarlo? ah bueno eso no es todo ¿verdad? claro, claro lo dejamos todo junto bueno también cuando está en la cocina y todo también es importante estar limpiando o sea, no dejar todo regado siempre exactamente, aquí está la pimienta aquí hay sal y aquí está el limón entonces procedemos a echar limón limón yo a veces le ponía vinagre en vez de limón, entonces puede funcionar ¿no? también, luego hacen la misma función ¿cuánto le pongo? más o menos es como le vayas sintiendo ¿no? así exacto la sal ya la pichada no mueves echamos un poquito de aceite de olivo eso sí no me la sabía eso es como para hacerlo más suave o más o más brilloso más brillosita para que se vea limita o limón o sea está súper bien yo creo que ya me puedo pasar a ver a probar pues sí, ¿no? no puede estar mejor porque pensando mucho ¿le falta un poquito de sal? ¿sí? es que yo soy saludable acuérdate que hago todo light así queda el pico de gallo ok así quedó el pico de gallo de Yex Manuel, entonces ¿cómo? ¿este puede usar para caliente? no, eso es para nos esa es mi pregunta también para comer unos tacos placeros pero es que así se ve más casero y se ve como más artesanal ¿no? pico de gallo o sea, ¿no? a ver ¡ay! el original el original pico de gallo miren, la diferencia la cebolla está más chica y la cebolla está más grande eso está muy chiquito eso parece que lo compran en el super o algo así esto sí se ve casero bueno ahora voy a ir a ayudar a limpiar mi despapay ay no, no, no yo limpio esto sí, sí a ver estamos las dos chiquitas entonces creo que también podemos compartir ¿no? a ver ¿con este? sí primero a lavar bueno, o sea lavar trastes sí he hecho pero o sea pero pues también hay que hacerlo muy limpio ¿no? de un lado y luego del otro lado bueno, entonces Ricardo creo que ya me toca preparar el pollo ¿verdad? ok ok vamos a proceder con el pollo ¿con hueso? con hueso sí, a mí me gusta mucho con hueso ok, entonces vamos vamos, a ver aquí lo tenemos siempre en refrigeración este también te he importado ah, esto se llama kimchi dengang o sea, los coreanos usan este refrigerador para guardar los kimchi pero pues aquí lo están usando para guardar el pollo exacto ok este lado porque tú lo vas a preparar ok vale bol, harina vale, regálame agua esto está marinado ¿verdad? es lo que te comentaba que viene este fijas, el color que trae sí todo el color que trae ya viene marinado bueno, más que nada es lo que le da el sabor el sabor y lo hace suave también ¿no? prácticamente así procedemos, ¿vale? con la harina harina un bote y medio más o menos de harina ¿algón? ¿uno? ¿y otro poquito? como uno y medio ajá ok y luego después de ver con el agua el agua este no importa porque puede ir más este, como es el crispy puede ir un poquito más este de todas maneras cuando lo vas este, revolviendo ahora sí que te va pidiendo el agua o sea, ¿no importa mucho? no, porque este tengo que es un poquito más este aguadito aguadito exactamente porque no es igual para que no vaya también tan grueso de harina este hoy con la misma mano vas disolviendo lo que son los grumitos sí trae esto también este, los ingredientes que trae la harina bueno, igual prácticamente también son secretos ajá te puedo decir que trae lo que es harina mexicana ajá y harina coreana eso son una mezcla de México y Corea super exacto, exacto y ahora sí va prácticamente el pollo ok lo bañamos exacto y todo esto el proceso de cortarlo y todo ustedes lo hacen, ¿no? sí, todo lo tengo prácticamente que se remató en el pollo que viene en la pura pieza y se le limpia lo que es prácticamente la grasa el poquito de de viscera que trae un poquito y de ahí va al marinado ok creo que ya quedó bueno ok y de ahí vamos ahí le pone más ajá este primero aquí abajo ok ¿lo echamos? ajá una como de pieza por pieza a ver tú cuéntame ¿es más fácil hacer el pollo o la pizza? las dos, ¿no? sí sí tiene su su algo su chiste exacto sí listo ok aquí cerramos y shake it shake it exacto ahora vamos para acá está 175 grados muy bien es muy importante ajá siempre piernas al principio al principio sí porque tiene más carne ajá y aparte tarda más para cocerse ah con rosa vale ay no entro bien ya más abajo que puedas para que no vaya a haber accidentes que te vayas a quemar no me da miedo no te quema nada más lo dejas vendido y lo sueltas sin necesidad ¿la viste? ok no te quema el golpe que se le da es para que te dé lo que es el lo que le llaman el crispy ajá ¿en serio? ajá exacto eso es un secreto también este es mi trozo favorito la pechuga en Corea mueren por las piernas todos todos en general pero aquí son más las alitas ¿no? exacto para que le entre ahora sí que le entre el aceite ajá y luego más o menos son 7 minutos y medio ajá ok bueno aquí tenemos el pollo que yo preparé bueno con la ayuda de Ricardo y no sé ¿qué te parece? ¿sí me quedó? perfecto ¿sí? perfecto ok ahora vamos a lo montado a decorarlo listo voy a elegir bueno pues ya quedó a ver entonces prueba uno y dime si en verdad está perfecto ok las tres alzas ajá es especial diablo y garden cliente a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el diablo ¿qué es esto? a ver ¿quedó bien? muy bien vamos a probar esta es la salsa diablo pica bastante ¿qué opinas? super frugiente bueno chiquitos ya terminé mi pizza ya terminé mi pollo también estuve ayudando en algunas cositas aquí en la cocina del restaurante la verdad es que yo pensé que iba a ser algo más fácil más sencillo pero porque pues es de llegar a un restaurante y pedir lo que tú quieres comer y solo ves el platillo y no sabes todo el proceso que lleva esa comida y pues no sé o sea yo me di cuenta que cada quien tiene su función entonces pues sí se me hizo muy 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 padre eso y una super experiencia para mí y pues cada vez que coma un platillo en cualquier lado yo creo que lo va a agradecer muchísimo y comerlo con mucho mucho placer y pues sí así fue mi platillo de pollo lo cual dice que pues quedó muy bien a diferencia de la pizza entonces pues mis respetos a todas las personas de aquí y pues les agradezco muchísimo por la colaboración por haberme enseñado a hacer todo esto y pues nada muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estos dos últimos videos aquí en la cocina muchísimas gracias de nuevo a todos si creen que estas personitas merecen un corazón regálenos un lindo like recuerden suscribirse si todavía no son parte de esta familia y pues nada recuerden que los quiero muchísimo muchísimo cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! bueno muchas gracias fue un placer estar aquí con ustedes ¿eh? ¿Puedo limpiar? ¿Limpiar qué? ¡Puedo limpiar! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Adiós!